1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 Derecha, 3-0 4-3 4-3 5-3 5-3 Izquierda, gracias Izquierda, izquierda 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 Cuenta 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 Dos Cuatro 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 Entra bien. Hijo le ha ido y punto. Dos. Cuatro. Bien Alex. Cinco o seis. Sí, por favor. ¡Wow! Siete o cinco. ¡Vamos! ¡Dado! ¡Ocho cinco! ¡Ocho cinco! ¡Vamos! ¡Sacué al final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, viste! ¡Cinco a tres! ¡Cinco a tres! ¡Entrando a un parque físico! ¡Cinco a tres! ¡Cinco a tres! ¡En serio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cinco a tres! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aplausos! Gracias.